Y la antesala a esa embestidura será el acto del PP este domingo en Madrid con el que el partido quiere desbordar todas las expectativas. La convocatoria tendrá lugar a partir de las 12 en la plaza Felipe VI de Madrid y se espera superar los 10.000 asistentes. Solo 48 horas antes del evento, Génova ha confirmado que Ayuso se va a dirigir a los asistentes, aunque lo hará con unas breves palabras que, como el caso del alcalde madrileño, no se extenderán más de tres minutos. Los expresidentes, Aznar y Rajoy, también darán sendos discursos, aunque el plato fuerte será la intervención de Núñez e Ijo. El acto, por cierto, va a coincidir con un partido de baloncesto en el Huizing, por lo que se esperan grandes aglomeraciones.